Por eso no les creemos, son mentirosos. Es más, más que mentirosos, muy hipócritas. Porque dicen una cosa y a la hora de la hora hacen otra. O vienen a prometer algo y luego se van. O vienen a comprar votos cuando es época de elecciones y después seis años de olvido para los pueblos. Nosotros somos de la cuarta transformación y no hacemos promesas. Hacemos compromisos y los compromisos se cumplen.